La sospecha de una alianza con el crimen organizado en la 4T, aquí en Al Buen Entendedor. Mire, partamos de un piso firme en el que todos podamos estar de acuerdo, al margen de si tiene o no usted simpatías con la gestión del presidente López Obrador, al margen incluso de si aprueba o no su desempeño como presidente, que no lo olvide, sigue siendo uno de los presidentes más populares en la historia moderna de este país. El hecho es que todos nos damos cuenta del poder que han ido ganando de manera silenciosa y a veces muy descarada, pero lo siguen ganando las células criminales. Lo mismo si revisan el norte del país, si revisan el centro, el occidente, estados como Guanajuato, Michoacán, Colima, Jalisco, Chihuahua, Baja California y nos extendemos hacia el sureste hasta llegar al mar Caribe. En ciudades, en regiones rurales, células criminales se dedican a delinquir y han hecho de ello una forma de vida. Por eso es sorprendente que no se quiera admitir. Tenemos una cantidad enorme de víctimas de violencia, asesinados con armas de fuego, ellos y ellas. El problema ha alcanzado a los adultos mayores y también a los infantes. Y ayer, Porfirio Muñoz Ledo, antes aliado incondicional del presidente, denunció que hay una alianza con el crimen organizado y pretende heredarse en el 2024. Tema gravísimo por donde quiera que se le ataque. Para el presidente Andrés Manuel López Obrador se trata de acusaciones infundadas, corrientes, vulgares, son sus propios calificativos. Pero no es con discursos, no es con declaraciones, así se trate de un Muñoz Ledo o cualquier otro político. Y las respuestas que pueda dar el presidente para desacreditarlo no es así como vamos a recuperar la paz y la confianza. Le recuerdo dos de nuestros más graves problemas, impunidad y corrupción. Sí, aunque el presidente lo diga en las mañaneras, la corrupción sigue vigente. Aunque el presidente felicite a algunos miembros del Poder Judicial, la impunidad sigue tan campante como siempre. Y esto es un diálogo entre ustedes y yo. ¿Confiamos en nuestras autoridades? No me digan la respuesta. Quedémonos con la idea de que las cosas deben cambiar, aunque se moleste el presidente.